Por 5 dólares de Burger King, llévate dos sándwiches Whopper clásicos hechos con 100% carne de res a la parilla sin rellenos ni conservantes. O puedes mezclar o combinar un chicken sándwich original, chicken fries o big fish. 2 por 5 dólares, a tu manera y mucho mejor. Asepsia, hoy el mundo necesita algo de ti. Lávate las manos y que lo único que toque tu cara sea asepsia. Lávala dos veces al día, deja que su espuma se llere suciedad, grasa y bacterias. Asepsia, pliega a profundidad cada poro de tu piel. Gracias a su exclusiva formulación de ingredientes innovadores. Dabón, bicarbonato y ácido salicílico. Hay uno para todos y todos te necesitamos a ti. Quédate en casa y en un minuto deja cara y manos completamente limpios. Asepsia, experto en limpieza profunda. El elegante aroma de la banda de Downy Infusion Scout. Terminamientos lavadas con Downy. Al fin, todo lo crujiente de Ritz y el sabor a queso. En un bocado que llamamos Crispy. Pues, bocados, ¿por qué quién va a comerse solo uno? No los cheese crispes de Ritz. Grujiente y con queso. Es Crispy. Con Crisp. Omar Chapado, junto a los investigadores, Adrián Uribe, Consuelo Duval, Carlos Rivera y Judy. Prova a divinar. La tarea más difícil de todos. Se hagan los tanquesos investigadores. ¿Quién es la más cara? Comenzando el próximo domingo a las 8 por Univisión. Comenzando el próximo domingo a las 8 por Univisión. No se trata solo de hoy. Se trata de los próximos 10 años. Pero hoy, tú puedes hacer algo. Tú puedes hacer la diferencia con los próximos 10 años al llenar el formulario del Censo 2020. Pues las ayudas del gobierno se reparten en base a la población. Es muy importante que nuestra gente se dé contacto. Visita 2020census.gov diagonal 10C. Y llena el censo hoy mismo. Dale forma a tu futuro y a la de tu familia. Cicatricure presenta su nuevo hallazgo. Cicatricure Gold Lift. Con el paso del tiempo, aparecen las arrugas gravitacionales. Y una crema antiarrugas ya no es suficiente. Cuando se pierde la firmeza del contorno facial, surgen las arrugas gravitacionales que generan un efecto de tristeza en mayor edad. La nueva cicatricure Gold Lift. Convira pedidos con ahora con calcio y silencio. Reduciendo la apariencia de arrugas gravitacionales en 6 semanas. Un resplandor de junto para tu piel. Nueva cicatricure Gold Lift.